Hola chicos y chicas, que tal? Soy Suncrash comentando este nuevo video de Halo 3 ODST Lo retomamos justamente donde lo hemos dejado, no he parado de grabar, no podía dejar la historia así Seguramente se quede un capítulo cortito Ah, vale Lo que decía, seguramente se quede un capítulo cortito, pero... Pero bueno, no pasa nada Vayamos juntos, rápido y en silencio Pues a eso voy, pero es que si hay bichos, yo creo que tendría que haberme dejado la escopeta Toma No la necesitaré, maldición, ya vienen Estos bichos parece que me han chetado, ¿o qué? ¿Qué hace se suya, desgraciado? Madre mía Pero te tengo que dar un arma más mejor Ven, retrasado Disparale No es un arma muy buena para este sitio eso Y yo mi puntería legendaria Venga, corre Negro Corre, corre, corre Proceder, hay que seguir avanzando Sí, yo también me escondería Buena puntería, sigue así Ya casi estamos Y como que te has teletransportado allí Subnormal Puta madre Solo que me sigue ¿Dónde está? Miguel, ya veo cómo cruzar Yo te sigo, pero Pero hombre, voy muy tocado ya Uy, sí, 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 por fin Vida El centro de datos está cerca Vámonos por aquí Joder Rescata al superintendente Venga, salta Wow Tengo que bajar por aquí No tardarán en atravesar esa puerta Pues venga Vamos 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 a la puerta Cómeme rabo Tu puta madre Wow Me ha mandado a volar Es un superman Hostia puta No tardarán en atravesar esa puerta Acabemos con ellos ya Bueno, pues a mi amigo ese Le voy a tirar con Con fuego He retrasado Retrasado Tú Tú normal Perros tienen que llevar correa Acuérdate de eso Que me pilla Madre mía Pero que ni una, eh Dios Qué hijo de De satán Vale, a ver cómo Le voy a meter Le meteré con esta Eh, tú Retrasado Me habéis tocado los cojones Ya de tal manera Que también os quiero hacer volar Tú Gracias Pues ya Normal Acceso concedido Pues abrenme la puerta Roquefort Calma y cuidado Mira los rincones Calma y cuidado Mira los rincones Que van a ser ahora Flood De esos por aquí ¿O qué? Ábrete Está un poco cascado ¿Y por qué yo no tengo linterna? What the fuck Un bicho No dispares ¿Qué cojones es eso? Los hemos visto antes en otras misiones Pero nunca tan de cerca Por lo que sabemos Son prisioneros O esclavos Sea como fuere Les gusta al Covenant Tanto como a nosotros Lo descubrí en los túneles Lo vi acceder a las comunicaciones Cámaras de seguridad Controles de tráfico Al final se escondió aquí La ONI La ONI los llama ingenieros Cree que son una especie De superordenadores biológicos Si estoy en lo cierto Este ha combinado Los datos del superintendente Con los suyos Todo lo que queríamos saber Sobre el Covenant Lo que buscan Bajo la ciudad Está aquí mismo Pues habrá que protegerlo ¿No? La puta madre Mierda Esos bichejos Habrán dado la alarma Back Verónica ¿Dónde ya nos estás? Centro de datos Salimos ¿Vamos? Ya te lo explicaré Pero no Repito No disparéis a nada rosa Lo que tú digas Pero ven Nada de disparar Al bicho rosa Esos prudios están aquí Por el ingeniero Lo matarán si tienen ocasión Pues habrá que protegerlo Tú Detrás de mí ¿Vale? Venga Venga A ver Pon a salvo el ingeniero Vale Vale Hey Uh Retrasado Deja al bicho Venga Adelante Venga Ven 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 Que tengo Tengo algo pa' ti Ven Retrasado Gracias Ven Retrasado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás aquí? Ven 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 Que te voy a dar Un normal ¿Qué coño Le estás disparando Tú Venga Vamos Venga Vámonos Vámonos Por aquí No Por allí Pues me da igual No tengo ni idea Ah La puta Sobre este Recurso A ver cuándo puedes contarme La puta La puta madre Eh Con calma Rabato Venga Vámonos Despacito Y con buena ley Venga Venga Puta madre Ya sabía yo Que algo así Iba a pasar Vale ¿Ahora pa' dónde? Vamos a ver Por aquí Vale Bien Por aquí O no También Pues te me has perdido Una puta En una iglesia Está cerrado Mierda Tranquil Tenemos llave Ábrenos Virgen Va Me podías dar tu arma Graciosín Toma Hoy he visto Cientos de estos bichos ¿Qué tiene este de especial? Un ingeniero sabe que busca el Covenant Si pudiera capturar a más de forma segura lo haría él Lo que sabe nos permitiría ganar la guerra Abre eso aquí amigo ¿No habrás matado ninguno, no? No ¿Qué va? Bueno, quizá uno o dos Muy bonito ¿Cómo ibas a verlo? Con tres o cuatro Yo me he cargado alguno Me ha retrasado ¿Qué lo quedas tú dando por el culo? No ¿Dónde está? Bueno, pero al final No resulta que hay más Vámonos Virgen Le he puesto de nombre Virgen al bicho Ya está Para aquí Venga, va Toma ya No, no me mire Gracias Buen trabajo, novato Sin duda Gracias Esto aún no ha acabado Capitana, ¿por qué no te quedas atrás y nos dejas abrir paso? Bien, me quedaré con el recurso y lo vigilaré de cerca ¿Hacia dónde? ¿Hacia allí? Venga, vámonos Vale Sí 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 Venir Que os voy a dar de joyas Si fuese tan fácil Lo haríais Lo harías tú Venga, vámonos Venga, vámonos Retrasado Venga, vámonos Arriba Hola toma leche leche de soja si el escudo se va a ir ah tomate venga vamos ahí está ahí está ahí está ahí está puedes correr pero no huir de mí sí vámonos carretera de la costa carretera de la costa o sea para allá me pensaba yo que me iba a quedar un capítulo corto no sé por qué pero bueno ya llevamos 15 o 16 minuticos así que no está mal tampoco este trastorno va más rápido con tanto tiro está asustado le doy un empujoncito tú qué crees solo quería ayudar y retrasado vaya tela con un poco de suerte no podremos por aquí debería haber un ascensor por aquí venga va os sigo atención necesitamos que la linigena active el interruptor vamos virgen activa las cosas de activar bien todo listo joder ahora donde se supone que vamos autopista vale cuando pasó esto aparecieron justo cuando nos metimos bajo tierra y has esperado hasta ahora para decirlo oh perdón estaba ocupado asegurándome de que al amigo perfumado no le pegaron un tiro y nos volara a todos eddie back siempre pensando con la pistola no has cambiado un pelo yo y tú que todos secretos de la oni capaz de responder sí o no a una simple pregunta eso no es justo oh ya lo creo creí que jamás volvería a verte sí pues aquí estoy vámonos ya estabas muy ocupado para planear cómo salir robé un phantom sí gracias lo escondí en los astilleros autopista abajo pero sólo hay sitio para dos así que tendrás que llevar ese bicho sobre las rodillas ingeniero dónde está ojo ojo que tenga pelotas jajaja sí jajaja vaya tela si te enamoras de una mujer que tenga pelotas coge el volante novato y ve de copiloto venga va pues vámonos que conducir no es lo mío y lo sabéis venga va venga va venga va venga vámonos venga vámonos jajaja soy un conductor inútil Quédate, hombre ¿Esto qué es? Es que ese coche es una puta mierda Ah, disparaba al frente Muy lejos no voy Joder, es que yo también Podiendo ir por este carril Me voy por lo más difícil Venga, dale, chita, dale Paralelo, retrasado Eso es, mantélo Ven aquí Dale, chita Dale, a la torre, a la torre, a la torre Mierda A la torre, a la torre, a la torre Bien Vámonos Se dirigen al cráter de desfizamiento La excavación del Govenan al norte de la ciudad Que mierda de coche Ay, yo quiero un coche con metralletas Disparale Uy, se me queda pillado Atención Gracias Sí, menos mal que maldado Si no me hubiese comido los dos Ya vamos La puta madre La puta madre Madre mía, tengo el coche destrozado No, no, lo siguiente Un tanque Pero no, no funciona Que guay Hijo de puta Yo me voy detrás Yo me voy detrás Y a la mierda ¿Sabes? Que me protejan ellos Venga va Vale, dale, dale Y bueno Creo que vamos a dejar el capítulo de aquí Bueno, así no se me hace No se hace ni muy largo Ni muy corto Muchísimas gracias por verme Like y favorito si os ha gustado Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao